¡Suscríbete al canal! Pensaste que toda la vida, toda la vida te iba a rogar Pensaste que toda la vida, toda la vida te iba a rogar Ya no te ruego ni te suplico, mis decisiones ya están formadas Por esta calle o por la otra, mañana mismo yo me respiro Ya no te ruego ni te suplico, mis decisiones ya están formadas Por esta calle o por la otra, mañana mismo yo me respiro Son estos versos que algún día te harán suspirar Porque igual cariño al dedico me encontrarás Esperarás, llorarás, pero a ella ya no la encontrarás Dejando huellas Así avanzamos Dale, dale Dejaste mi alma herida, mi corazón hecho pedazos Dejaste mi alma herida, mi corazón hecho pedazos Volver contigo ya no podría Ya no me llames, ya no me busques Pasan los días, pasan los meses Mi sentimiento todo ha cambiado Ya no me busques, ya no me busques Ya no me busques, ya no me busques Ya no me busques, ya no me llames, ya no te quiero volver a ver Me has engañado, me has traicionado Me has engañado, me has traicionado Volver contigo, eso jamás Ya no me busques, ya no me llames, ya no te quiero volver a ver Me has engañado, me has traicionado Volver contigo, eso jamás Así zapateadito Para la gente de Guantanaya Cajamarca Cajamarca Dale, 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 dale Nos vamos a Santiago de Chuto A que baile en Chuta Todo Cajamarca Vamos, los noveno bebés Dale, dale, dale Gándale, gándale, gándale Ja, ja, ja Patrita voz Si bailamos Eric, Nilo, Fernando y Gerson Gutiérrez Cinco La gente buena de Vika, Suamán Y los amigos de Chaca Y los amigos de Chaca Así, así Una picadita y otra picadita Con ese requinto Emilio Maldonado Qué bonito, qué bonito Eso, eso, eso Cosa V cool Viva Tinta Tinta Gracias.